Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Alí e Isidra. Isidra en el cielo, por supuesto, porque también sabemos que la iglesia triunfante es precisamente lo que han tenido la oportunidad de la salvación. Regalo de Dios, regalo de Dios tan grande que tiene Dios para todos nosotros. Tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios envió a su Hijo para salvar. Él lo que quiere que se salve. ¿Quiénes? Los pecadores, los que somos malos, los que tenemos pecados. Los que, bueno, todos, todos los malos. Y los buenos, bueno, bendito sea Dios por los buenos, pero necesitamos reconocer que somos pecadores. Entonces, le doy gracias a Dios porque nos permite en este momento para la gloria de Dios. Gracias por Abraham, Raquel y toda la gente aquí en Radio Natividad que, bueno, Dios mío, Señor, de alguna manera están ahí a la disposición de extender la gloria de Dios. José Alí Méndez, José Alí Méndez, Méndez, pase adelante. Bendición, papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y le considera todo lo que le estás pidiendo. Amén, amén, amén. Recibo su bendición, una bendición especial para todos nuestros oyentes quienes ya se conectaron, ya están aquí listos para escuchar atentos y para cumplir con ese primer mandamiento de la ley de Dios que bien claro lo dice. Escucha Israel y también nos dice a nosotros que escuchemos y estemos atentos. Hoy vamos a compartir algo muy bonito e interesante. Me he traído, papá, el resumen de un retiro espiritual que se dio en España hace unos días con la gente del Opus Dei y esos apuntes y esa información que tuvo ese retiro en un lugar muy bonito de Zaragoza, pues los vamos a tener aquí para compartir. ¿Qué te parece que vamos a hablar del Santo Rosario? Oh, qué bueno, gloria a Dios. Nos alegramos muchísimo de ese momento y saber que tú no vas a hablar del Rosario porque aprende la lección de allá, de esa reunión, sino porque lo rezas. Y eso me da mucho gusto y yo también lo rezo porque ese es el propósito que tenemos todos de estar en comunicación con el Rosario para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo, que quiere recordarnos las cosas buenas y darnos dominio de nosotros mismos. Estar en comunicación y estar en comunión es una de las cosas que tiene. Pero bueno, eso lo iremos profundizando a medida que desarrollemos el espacio, que por cierto, ya nos contentamos porque se han conectado y porque se corre la voz de que hoy tenemos un programa muy especial donde estaremos hablando del Santo Rosario. Entonces, nos vamos a un tema musical y nos gozamos en lo que el Señor hace a través de la música. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Después de este momento hermoso que el Señor nos permite, bendito sea Dios, porque estamos en Radio Natividad y nos complace muchísimo saber que el Señor quiere hacer cosas grandes en ese que se quedó en sintonía de Radio Natividad. Bendito sea Dios. José Alí Méndez, ¿estamos desde dónde? Porque yo me encanta, no me encanta la temperatura de allá porque me da mucho frío solamente pensarlo. No, pues sí, da un poquito de frío, pero bueno, estamos aquí con el calor y la emoción de la radio y de poder llevar este mensaje, esta palabra. Ahora, como lo decimos siempre cuando estamos conectados, muchas veces papá se conecta Sao Paulo, San Cristóbal, Brasil, Venezuela, pero esta vez la conexión es desde Inglaterra, Venezuela, Sao Paulo, San Cristóbal, Stone Market. Y nada, pues le doy gracias al Señor porque hoy vamos a estar hablando de el rezo del Santo Rosario, que rezar el Santo Rosario todos los días puede tener varios beneficios. Y son beneficios tanto espirituales como personales. Y como les dije, este fue un retiro que se llevó en Zaragoza hace dos semanas en España y colgaron toda la información en internet. Y oye, me pareció tan valiosa que dije yo, bueno, pues nada, vamos a indagar, vamos a invitar a la gente a rezar el Rosario, a creer que es una oración, como tú lo has dicho papá y como lo decía mi mamá, es una oración sencilla para los sencillos, pero también de una gran profundidad. Y sabes que una de las cosas que tiene el Santo Rosario es que genera conexión espiritual. ¿Sabías tú que el Santo Rosario genera conexión espiritual? Conexión espiritual, eso es muy importante cuando nosotros hablamos sobre todo para las personas que son expertos en las redes y saber que también con el cielo podemos tener conexión espiritual. Sí, señor. Muy buen ejemplo. Así es, como cuando nos conectamos, nuestro celular se conecta al Wi-Fi y tenemos internet, ¿sí? Y no gastamos los megas. Amén. Y podemos hablar y podemos tomar la fotografía y podemos enviar un video y podemos hacer una videollamada. Bueno, eso es para que entendamos un poco la conexión espiritual que genera el Santo Rosario, porque fomenta una conexión más profunda con la espiritualidad y la fe. Fomenta una espiritualidad, una conexión profunda, profunda. Fíjense, una oración tan sencilla, pero genera una conexión más profunda con la espiritualidad y la fe, proporcionando un tiempo dedicado a la oración y a la reflexión. Es decir, es una manera que nos lleva a la oración personal, porque nos conecta espiritualmente y porque nosotros a veces necesitamos hacer, papá, un stop. Tenemos una vida agitada, corremos una cosa, otra llevar a los niños al colegio, las actividades, el trabajo, la familia, la casa o sencillamente cuando estamos en muchas de las personas que nos están escuchando, que viven en otras regiones, en otros países y saben que las horas de trabajo y los overtime, que es el trabajo extra que de repente sale. Y no hay tiempo para nosotros centrarnos a conectarnos con el Altísimo, a conectarnos con la oración. Y por eso el Santo Rosario, rezándolo todos los días, nos va a generar una conexión espiritual. Y repito, fomentando una conexión más profunda con la espiritualidad y la fe y proporcionando un tiempo dedicado a la oración y a la reflexión. O sea, que nos lleva a papá a la oración personal, que es tan importante, ¿sí? Importantísimo. No sabemos lo que significa estar en esa dimensión de estar en el espíritu para entender y comprender muchas revelaciones que el Señor quiere para nosotros. Por eso... Ahora, ahora hay una parte importante, papá, una segunda cosa que genera, un segundo elemento que genera la oración del Santo Rosario todos los días. ¿Y sabes qué genera, papá? Ajá. Paz interior. ¡Ay! La repetición, esto es importante para la gente que está angustiada, que tiene problemas, que tiene, que sabes, que tiene ansiedades, etc. Paz interior. Voy a leer. La repetición de la oración del Rosario puede tener un efecto calmante, ayudando a encontrar paz interior y a aliviar el estrés. Esto está confirmado. En las personas que rezamos el Rosario, tenemos paz interior. Oiga, esto, repitámoslo porque es muy importante que quede, no en el consciente, sino en el inconsciente, porque tenemos que trabajar en el inconsciente para que se produzca una renovación de mi manera de pensar. Paz interior. Nosotros, el tema de hoy, el tema de hoy, estamos hablando de qué pasa con el rezar el Rosario todos los días, qué genera nosotros en nuestra alma. Primero, conexión espiritual, nos lleva a la oración personal. Conexión profunda. Sí, una conexión más profunda, más profunda con la espiritualidad y la fe. Lo segundo, paz interior. La repetición de la oración del Rosario puede tener un efecto calmante, ayudando a encontrar paz interior y aliviar el estrés. Una palabra que es tan de moda en este momento, que es tan importante porque es parte de nuestra cotidianidad, lamentablemente. Y es una enfermedad que va haciendo un efecto muy particular en nuestra vida. Y ese estrés se alivia rezando el Rosario. ¿Por qué? Porque encontramos paz interior. Claro, es que papá se revela un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? No es la paz. Sí, señor. Eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos que usted nos mande a dónde. Tenemos que ir en este espacio. Bueno, vamos a hacer una pausa, claro. Ya la tenemos para hacer en este momento. Recordándoles que estamos conectados a través de Radio Natividad y que al regreso seguiremos hablando de lo que ocurre en nuestro ser cada vez que rezamos el Santo Rosario. Y si lo hacemos diariamente, mucho mejor. Música alegre y con oración. Para que tu día esté con Dios. Radio Natividad. Llega el mes más hermoso del año para el gran concierto Camino a Belén. Música Este sábado 16 de diciembre en Casa de Oraciones, Virgen María de Jerusalén. Invita Radio Natividad. Novena Primera Misa de Aguinaldos. Siete de la noche. Luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo en Israel. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Volvemos con más de este espacio radial que nos conecta siempre con Dios. Estamos de fiesta en el cielo y le damos las gracias a las personas que ya están con nosotros ahora en este momento. Papá, ¿de qué estamos hablando? Para que le hagas un pequeño bosquejo a nuestros oyentes que acaban de sintonizar. Qué bueno que nosotros podemos saber que desde Inglaterra nos esté hablando alguien tan especial y no lo está hablando porque se aprendió la lección, sino porque sabe que el Santo Rosario tiene una conexión más profunda, una paz interior que se produce por la repetición, porque a veces nos critican cuando escuchamos esa repetidera. Repetidera. Pues sí, señor, esa repetidera nos ayuda a nosotros a interiorizar. Bueno, mira, ahora analizamos algo. El Santo Rosario todos los días nos lleva también a una meditación en la vida de Jesús. Ajá, y cada misterio del Rosario se centra en la vida de nuestro Señor Jesús, en la vida de nuestro amado Jesús, del Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre y de la Virgen María, por supuesto, permitiendo una meditación profunda en los eventos claves de la fe cristiana. Y es que cada misterio que rezamos el Rosario, los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios luminosos, son sencillamente eventos que ocurrieron como Jesús como protagonista. ¿Sí o no es así? Una meditación más profunda, una meditación más... A ver, repítamelo, porque me encanta tener en mi corazón esa experiencia, porque nos ayuda muchísimo cuando escucha, escuchar detenidamente. Escucha... Sí, esto fue un análisis que se hizo del Santo Rosario en un retiro que se dictó hace dos semanas en una comunidad española en Zaragoza, y me gustó muchísimo. Ellos lo colgaron en sus redes sociales y yo de una vez lo tomé allí. Y en el retiro, pues, imagínense, fue un retiro de un fin de semana, del Opus Dei, y cada una de las charlas que se dieron fue uno de estos puntos. Y uno de los puntos era la meditación en la vida de Jesús. Quiere decir que cada día que recemos al Rosario, vamos a tener en cada misterio del Rosario todo centrado en la vida de Jesús y de la Virgen María. Y esto va a permitir una meditación profunda en los eventos claves de la fe cristiana. Es un misterio, porque es algo tan sencillo, papá. Es algo tan fácil de hacer, porque cualquiera puede decir, como tú lo has comentado, sí, es repetir varias veces una misma oración, pero en esa repetición y en ese, cada vez que se repite también el misterio que va de acuerdo al día, oye, es un segmento, un pedacito de la palabra de Dios que está entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que entonces, vamos a tener una conexión espiritual más profunda, vamos a tener paz interior y aliviar el estrés, y algo interesantísimo, vamos a meditar en la vida, ¿de quién? En la vida de nuestro Señor Jesús. Porque nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, o sea, tenemos que tener a nuestro Señor Jesús como el centro de nuestra vida, y sin duda, qué manera de manifestarse. Cuando uno empieza, cuando uno reza el Rosario, por lo menos con los misterios dolorosos, oye, ese momento tan difícil del Señor, o cuando uno reza los misterios luminosos, que, bendito Dios, que inspiró al Papa San Juan Pablo II para incorporarlos, qué incorporación tan hermosa, porque es esa conexión también con el Santo Espíritu, con nuestro Espíritu Santo, ¿no? En esos misterios luminosos. A mí me encanta cuando llega el jueves, porque es como que los misterios de la luz, los misterios del Espíritu Santo, cuando reza el Rosario el día jueves. Bueno, pero le cuento lo siguiente, por eso es que tenemos que estar alerta para saber de dónde proviene, cómo proviene, cuáles son las experiencias. Yo le doy gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque Juan Pablo II era malito en las matemáticas, y gracias a eso pidió auxilio como niño, que quería salir de esa situación, de esa vergüenza, de que no podía asimilar las matemáticas, y esta capacidad de enseñar. Un papá que tiene dominio de sí mismo para enseñar a un niño, y tenerle paciencia a un niño, y decirle al niño, mira, esta oración me ha dado resultado a mí, y se la enseñó a su niño, y ese niño superó la vergüenza de ser malito en las matemáticas, para ser muy bueno después en todo lo que el Señor nos dio a través de Juan Pablo II, que fue precisamente conocer, ¿cómo se le dice el lenguaje? Ser políglota, o sea, poder hablar tantísimo idioma, la capacidad que le dio a ese hombre nacido en Polonia, a ese polaco, que solamente hablaba polaco, y empezó después a hablar, no sé, comenzaría con el ruso, después con el alemán, después, o sea, el Espíritu Santo le fue abriendo esa cancha, ese camino, después con el inglés, con el francés, con el latín, con el italiano, y español, o sea, recuerdo muchísimo cuando estuvo en Mérida, que mi mamá, ¿te acuerdas? Que todo emocionada fue a ese evento. No me recuerde eso, porque, ¡uy Dios mío! Sí, y ella, pues... Ella quería ir, ella quería ir. Mira, mira, déjeme, una anécdota, una anécdota, por favor, discúlpeme, una anécdota. Ella se fue tan segura, mire, por favor, por el amor de Dios, escúcheme esto, porque esto lo tienes que saber tú, y porque yo lo palpé. Yo no podía ir, pero ella sí quería ir, porque ella tenía ese gran deseo, pero no tenía el tique del pasaje, pues. Ajá. Ajá. Entonces, su primo, su primo, Horacio Ramírez, allá en, ¿cómo se llama?, en Santísimo Salvador, organizando todo eso, y, por supuesto, para su prima, no podía darle un pasaje, porque ya estaban vendidos agotados. Entonces, ella se fue con su maletín, su cosa, y, ¡ay, Señor Jesús! Tan segura de que ella iba a ir, que yo me, yo me reía, porque yo dije, voy a esperarla, y, porque la, se va a venir. Ya van a bajar el autobús. Sí, Señor. Y entonces, ¡Dios mío! Por eso te digo que necesitamos, usted acaba de decir, meditación profunda, la repetición, la repetición, porque la repetición necesitamos nosotros tener esa gracia. Pero escúcheme esto, que es tan importante, cuando ella se sienta al lado de una señora y esa señora le dice, ¿usted no sabe quién comprará un pasaje porque yo no puedo ir? Ay, Dios mío, bueno. No, usted no, ¿cómo llamas tú eso? A ver, ¿cómo llamas tú eso? No, papá, eso es sencillamente un regalo de Dios, porque los deseos del corazón, o sea, Dios cumple los deseos del corazón. ¿Y sabe qué? Tiene que hacer una pausa, dime, papá. ¿Sabe qué? Que se fue con esa gracia y pudo estar en los sitios más cercanos para ver al Papa y saborear esa manifestación, ese carisma que tenía el Papa. Y no solamente eso, sino que pudo escucharla así como en primera fila, esa predicación con que, bueno, esa manera tan bella que habló el Papa, sobre todo en Mérida, que fue un momento especial. Para terminar, antes de hacer el corte, les recordamos entonces que estamos hablando del Santo Rosario, que el Rosario genera conexión espiritual, una profunda conexión espiritual, paz interior y alivia el estrés. Y la tercera, que estamos analizando ahorita, la meditación en la vida de Jesús, porque rezar el Rosario se centra en la vida de Jesús y de la Santísima Virgen María, permitiendo una meditación profunda. Vamos a hacer la pausa, vamos con música, al regreso seguimos con más en este espacio que sin duda alguna nos conecta hoy con el rezo del Santo Rosario. ¿Por qué debemos rezarlo y qué pasa en nuestra alma y nuestra vida cuando lo rezamos? Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Gracias Espíritu Santo porque le he inspirado a este Abraham la oportunidad de este canto que ha colocado y me da mucho gusto de saborear la música para seguir escuchando todo lo que a nosotros nos ha dado La conexión profunda, más conexión profunda con el Santo Rosario La paz interior, la repetición nos da a nosotros la oportunidad de tener la alegría de saber que va a llegar al alma ese mensaje porque estamos tratando de tener desde el alma para llegar a entender por qué la Virgen María dijo de mi alma, alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Tremendo Dios mío, gloria a Dios Y sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta que la Virgen María para nosotros es un gran ejemplo aparte de servicio, aparte de todo es un gran ejemplo de fe y es que el Santo Rosario fortalece en la fe La práctica constante del Rosario puede fortalecer la fe y la devoción proporcionando un recordatorio constante de los fundamentos de la creencia cristiana La práctica constante del Rosario puede fortalecer la fe y la devoción proporcionando un recordatorio constante de los fundamentos de la creencia cristiana Así que otra cosa que ocurre en nuestro ser cuando rezamos el Rosario es que fortalece la fe Es como cuando tomamos una vitamina, papá Cuando tomamos una vitamina nuestro sistema inmunológico se fortalece Cuando tomamos una vitamina sentimos que es algo mejor para nuestro cuerpo Bueno, una de las consecuencias de rezar todos los días el Rosario es que fortalece la fe ¿Cómo le parece? Bueno, precisamente, no solamente una vitamina Cuando nosotros tenemos la costumbre y bendito sea el Señor porque tú lo captaste y lo hiciste El tomar agua Déjeme pasar este comercial porque para nosotros siempre pasamos comerciales aquí buenos El agua es necesaria y tenemos que tomarla ¿Cuánto recomiendas tú de que se debe tomar el agua? Porque necesitamos fortalecer los riñones para que funcionen y puedan hacer su trabajo y entonces la gente se llena de pura azúcar y puras cosas de esas y no toman el agua que es muy importante para que fortalecamos también El cuerpo, ¿no? No solamente el alma, ¿no? Ni el espíritu Bueno, y volviendo al tema como tal Creo que tenemos que estar muy claros ¿Tú tomas agua o no tomas agua? Por supuesto, papá Es que la necesitamos y le doy muchas gracias a Dios Cada vez que tomo agua le doy muchísimas gracias a Dios porque no hay nada mejor para calmar la sed que el agua y no hay nada más sano y necesario para nuestro cuerpo que el agua porque no solamente es el efecto que hacen los riñones sino también en el sistema digestivo Lo necesitamos para estar bien estomacalmente Lo necesitamos, por supuesto Mira, hay mucha gente que le pegan unos calambres tan grandes y es que esos calambres es por falta de hidratación por falta de agua Y muchas cosas más Me acaba de dar un mensaje Y muchas cosas más Oseali, perdóneme No queremos salirnos de lo que tú estás meditando pero ahora comprendo Dejé de tomar agua y hoy precisamente estaba preocupado porque tenía muchos calambres Ahora comprendo qué sucedió con eso Bueno, pero sigamos Es falta de agua Sigamos acá Volvamos otra vez Volviendo aquí Entonces, Santo Rosario nos lleva a fortalecer la fe La práctica constante del Rosario puede fortalecer la fe y la devoción proporcionando un recortatorio constante Constante Por eso recuerdo las palabras ya que estábamos hablando del Papa San Juan Pablo II Él decía El Rosario es mi oración predilecta Una oración maravillosa Maravillosa en su sencillez y en su profundidad Eso lo decía San Juan Pablo II ¿Cómo te parece? El Rosario es mi oración predilecta Una oración maravillosa Maravillosa en su sencillez Y en su profundidad Así que, como siempre decimos aquí en el programa ¿Cómo te quedan las letras? ¿Te explico Méndez? ¿Me entiendes Méndez o te explico Aldana? ¿Me entiendes Méndez o le explico Federico? No ¿Me entiendes Méndez o te explico Aldana? Usted es Aldana Usted no es Federico Entonces, le digo Mi padre Que la meditación en la vida de Jesús Que la fortalece la fe La práctica constante del Rosario Puede fortalecer la fe Y la devoción Proporcionando un recortatorio constante De los fundamentos de la creencia cristiana Y entonces aquí, bueno Se centra muy bien Se liga muy bien Lo que el Papa Juan Pablo II decía El Rosario es mi oración predilecta Una oración maravillosa Maravillosa en su sencillez Y en su profundidad ¿Y sabes quién tenía un comentario muy bonito Acerca del Santo Rosario? Porque también era una mujer Que rezaba mucho el Santo Rosario Ajá ¿Usted recuerda a la madre Teresa de Calcuta? Ah, y cómo no Claro que sí Bueno, pues, la gigante Me invita a pasar adelante Ajá Ah, bueno Me invita a pasar adelante Pasa adelante, como dice El Rosario Decía la Santa Teresa de Calcuta Pero vamos a un tema Porque, ah Sí, sí, pero vamos a leerlo Antes de irnos al corte musical Dice El Rosario es la oración Que engrandece a María Y nos pone bajo su protección poderosa Eso lo decía Santa Teresa de Calcuta Vamos a hacer una pausa Y regresamos con más de la meditación Que tenemos en el día de hoy Hablando sobre el Santo Rosario Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ay, Dios mío Cómo no gozarnos Esto es para embriagarnos De verdad Pero, ¿sabe por qué le pongo atención A todo lo que me estás enseñando A través de esa enseñanza Que tú la captaste? ¿Por qué la captaste? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te llamó la atención? Porque tiene que ver con algo Que me apasiona Que es el Santo Rosario Pero no precisamente porque venía Desde España Sino porque venía De alguien que tiene De los que De los que tienen La oportunidad de saber Que no solamente dan explicaciones Sino dan enseñanzas Que la experiencia del Rosario Les ha dado La capacidad De De esa paz interior De la repetición De la meditación profunda En la vida de Jesús De De hacerse Cristocéntrica La La oración Del Rosario De fortalecer La fe Y la devoción Muy bien Y un Un recordatorio Muy Muy especial Que el Señor Nos da A través de muchos Grandes Que han Hecho Han marcado Diferencia Y es la experiencia Del Rosario Y Me da muchísimo gusto Que Que En Inglaterra Usted pueda estar En esta onda De estar rezando El Rosario Mira Otra de las características Que nos da el Santo Rosario Es que Nos une Con la comunidad De fe Ay Repítamelo Repítalo Nos une Unión con la comunidad De fe Une con la comunidad De fe Hay algo muy bonito Una experiencia Que tú me cuentas Y me contaba mamá Con mucha emoción Que La Fundación Ver y Vida Promotor Católico Y Evangelización Tienen Una hora Exacta En la cual Todos rezan El Rosario Cada uno En casa Pero lo rezan A una misma hora ¿No es así? ¿O me equivoco? No Claro que sí Dios mío A las ocho y media Todas las noches Estamos siempre Cuando estamos Fuera de actividades Estamos rezando El Rosario Y no es nada Que después De llegar De una actividad Cansado Y todo eso Sin embargo Podemos No acostarnos Sin rezar el Rosario Para estar en comunión Con la comunidad Comunidad El Rosario Es una práctica Común en la comunidad Católica Lo que permite Una sensación De unión espiritual Al rezar Una oración Compartida Si rezamos el Rosario En comunidad Si lo rezamos Aunque sea en casa Pero nos ponemos de acuerdo Un grupo de personas Entonces cuando se juega Con esto De cuando dos o tres Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Por eso Es un ejemplo palpable Un ejemplo exacto Que podemos nosotros mostrar Unión con la comunidad De fe Es un ejercicio Que fortalece A la comunidad Así que a todos Los que me están escuchando De las diferentes comunidades De las diferentes parroquias Que quieren hacer Un ejercicio de fe Para fortalecerse Como comunidad Recen el Rosario A la misma hora No importa Que no estén juntos En cualquier Desde su casa Pero que sea una misma hora Con cualquiera de las intenciones Pero que a la misma hora Es decir La comunidad parroquial Tal Van a todos los miembros A rezar el Rosario A tal hora Como está siendo Y pongo de ejemplo La fundación Porque bueno Es algo que No es porque sean más buenos Que otros No Es porque Bueno Mi padre me lo ha contado Y me ha parecido bellísimo Que a las ocho y media Todas las noches Se ponen de acuerdo En sus casas En las casas de cada quien Para rezar el Rosario Entonces Unión con la comunidad De la fe El Rosario Es una práctica común En la comunidad católica Lo que permite Una sensación De unión espiritual Al rezar una oración compartida Bello ¿no papá? Me copié Exactamente Y me recuerdo Permítame pasar También el comercial De la que está en el cielo Una de las cosas Que nosotros Llegábamos cansados Yo quería Recostarme un poquito Y después Rezamos el Rosario Y entonces Ella me decía No, 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 no Vacaciones en el cielo Porque si nos Acostamos un poquito Nos quedamos dormidos Y no lo rezamos Entonces Vamos a rezarlo De una vez Y bueno Lo hacíamos Y la última vez La última vez Que yo escuché La voz de mi esposa Fue cuando me dijo Voy a Recostarme Un momentico Ella estaba En ese momento Cansada Y ese momento Quería disfrutar De un descansito breve Y cuál fue Mi sorpresa Cuando en mis manos Sí, sí, sí Recordar eso Ahora una cosa Papá Que ha sido No sé Bellísimo también Como lo hemos manejado Las intenciones Personales Y colectivas Se puede rezar El Rosario Con intenciones Personales O por necesidades Específicas Ofreciendo una forma De intersección Y súplica Es decir Cuando rezamos El Rosario Pidiendo Intercediendo O rogando a Dios Por algo que queremos En lo personal O por alguien Dios lo escucha ¿Qué te parece eso Papá que tiene el Rosario? Bueno Precisamente O la intercesión O sea Podemos orar por alguien Podemos orar por una persona Que está enferma Podemos orar por Por un familiar Podemos orar por nuestros hijos Atención Padres y madres Que quieren orar por sus hijos Y quieren lo mejor Para sus hijos Usted quiere lo mejor Para sus hijos Y están muy lejos O están muy cerca No importa Si están cerca o lejos La intención personal Y colectiva Utilice el Rosario Para orar por sus hijos Para pedir por ellos Y entenderá Que las bendiciones Llegan poco a poco Y van llegando Y van llegando Como ese rocío Que empieza a llegar Poco a poco Y después termina En una gran lluvia Papá Las intenciones Personajes y colectivas Son maravillosas maneras De aplicar La oración de intercesión Rezando el Rosario Escuchamos entonces Un tema musical Y volvemos Porque estamos a una nota De voz de distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo Inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte Donde te encuentres Te puedes comunicar Con nosotros Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Seguimos con la alegría Que nos transmite Que la sangre de Cristo Jesús Este sobre Abraham Para que tenga esa alegría De saber que el Espíritu Santo Le inspira Esa música que acaba de colocar Y nosotros nos deleitamos De saber lo que estamos aprendiendo Uno nos une con la meditación De fe Y la intercesión Por alguna persona O por algún interés Que tengamos Que nos da más resultado Que un mensaje Mandado por las redes Grandote Para ese hijo O una campaña O una campaña grande Por los medios Mire Rezar el Santo Rosario Diariamente Puede tener varios beneficios Tanto espirituales Como personales Conexión espiritual Paz interior Meditación en la vida de Jesús Fortalecimiento de la fe Unión con la comunidad de la fe Intenciones personales Y colectivas O sea la oración de intercesión Y lo último Papá Ya para cerrar el tema Del Santo Rosario Tú sabes que genera Rezar el Rosario Todos los días Que genera rezar el Santo Rosario Todos los días Sabes que genera Todos los días A ver Disciplina espiritual Ay 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 Permítame decir Como los mexicanos Ay 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 Establece Una rutina diaria De oración Promoviendo La disciplina espiritual Disciplina Y la dedicación Regular Al aspecto espiritual De la vida Voy a repetirlo Establece Una rutina diaria De oración Estamos hablando Si rezamos Rosario Todos los días Todos los días Promoviendo La disciplina espiritual Y la dedicación Regular Al aspecto espiritual De la vida Uy Que profundo eso Y es que es verdad ¿Sabe por qué lo copiamos? ¿Sabe por qué lo asimilamos? Porque lo estamos haciendo Con toda la limitación De nuestro cansancio Pero lo hacemos Y entonces Eso nos ayuda a nosotros A tener disciplina espiritual Disciplina ¿Sabe lo que es? Desglose Vamos a desglosar La disciplina Diga disciplina Disciplo De discípulos Sí señor Mira Santa Teresita Del niño de Jesús Decía El rosario Es una escalera Que nos permite Acercarnos A Dios El rosario Es una escalera Que nos permite Acercarnos a Dios Entonces Yo creo que Queda muy clara El mensaje De hoy Con el santo rosario Repito Esto Fue colgado Recientemente En la En la red En internet Por un grupo También Apostólico Que Movido por la Unción del Espíritu Santo A través de un retiro Que se editó en Zaragoza Pues la gente Lo puso ahí Tuvo esta Esta manifestación Y hablaron del santo rosario Y de qué manera Con invitados muy especiales Con retiros de fin de semana Como normalmente Se suelen hacer Y mira Lo que es la red Lo que tú decías Papá De echar las redes Por allá lo agarré En internet Y lo traje para acá Para tenerlo como colación Y conversarlo nosotros Usted sabe por qué Por qué lo agarró Por qué se entusiasmó Por qué se animó Porque Si usted No tuviera la disciplina Del rosario Y me da muchísimo gusto Cuando te escucho Porque no solamente eso Sino que Me sorprende Porque Creo que Me ha sorprendido Porque el primer misterio Siempre era Por nosotros Y ya El Señor Le había puesto En su corazón Esa oración Por sus padres Y bueno Así es Y entonces Eso me da mucho gusto Porque no solamente Lo estoy escuchando ahorita Delante de De cuántos millones De personas Cuántos estarán escuchando En este momento Por las redes Y por todo Donde llega Radio Natividad Pero Saber que Que es verdad Y que Eso suena muy bien En el corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y entonces Usted está hablando Con la confianza Y la seguridad De que le ha dado Resultados Muy especiales Y muy especiales En un sitio Que bueno Donde estás Que se necesita Una disciplina No hombre Tremendo Hay que ser muy disciplinado Sí señor Entonces Contamos con Rezar el rosario Diariamente Tiene muchos beneficios Conexión espiritual Paz interior Meditación en la vida De Jesús Fortalecimiento de la fe Unión con la comunidad De fe Intenciones personales Y colectivos O sea Promueve la oración De intercesión Y las personales También Y lo último Que es también Muy importante Y no por ser último Deja de ser importante La disciplina espiritual Y sabe que me alegra Que voy a pasarle Este momento La escena Que yo veo Todos los días Cuando yo voy a buscar A Abraham Y a su esposa A Raquel Y los veo Agarrados de la mano Y riéndose Riéndose Porque llegan Y se montan en el carro Riéndose Precisamente ¿Por qué? Porque son Gente del Santo Rosario Y no me queda Ninguna duda Porque yo nunca Yo no sé Se pondrán bravos Por allá solos Pero yo no los he visto Nunca bravos Ajá Entonces Eso es un regalo De Dios Una manifestación Del espíritu De la alegría Bueno Para finalizar San Luis Mario Grillón de Montfort Decía Si deseas La gracia divina Y querrías Obtener de Dios La conversión De un pecador Enséñale A rezar el Rosario Enséñale A rezar el Rosario Vamos entonces A una pausa Y cree Ya con la parte final Ajá Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Entonces Seguimos Hoy Dios mío Señor Esto es para Seguir embriagándonos Este tema De verdad Que me da muchísimo gusto Lo que acabas De decir Y Dios mío Señor José Alí Así es Dándole gracias A Dios Porque bueno Hemos tenido Un tema Que a todos Nos puede gustar Y que a quienes Hayan tenido dudas Con el Rosario Espero que también Hoy le haya servido Para una guía De esto De verdad Que nos sentimos Muy contentos Papá Y bueno Tenemos que ya Despedirnos Y esperamos pues Volvernos a escuchar Con el favor de Dios La próxima semana Y agradecidos Por todas las cosas Que Dios nos permite Bueno Yo decirle A todos ustedes Que hemos tenido Mucho gusto De hablar De este tema Porque De verdad Que con mucho esfuerzo Y solamente Por el Espíritu Santo Que inspira la oración Lo podemos practicar Bueno Dios te bendiga Hijo Dios te siga bendiciendo Dios me lo bendiga Te quiero mucho Abrazos Besos 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 Imagínense Los besos Que quiere dar Dios A ti Que estás escuchando En este momento Porque cuando nos hablaron Del hijo pródigo Es precisamente porque No era porque Se había portado bien Sino porque Dios Es de la iniciativa De amar Y de besar Y de apurruñar Y de hacer fiesta Dios mío Por eso Nos preparamos En este tiempo De adviento Para tener La alegría De los hijos de Dios Nos vamos entonces No lo entendió El hijo mayor Pero Lo hizo entrar También a la fiesta Porque El Señor Quiere que todos Entren A esa fiesta Grande Nos vamos entonces Ya se despidió ¿No? Si señores Nos vamos Gracias por tu sintonía Y nos escucharemos En una próxima oportunidad Papá Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este muchacho Este muchacho De 81 años Aquí en esta Transmitiendo La alegría Que en tantos años El Señor Nos ha regalado